El gusto de presentar hoy a la doctora Casilda Pérez, que es profesora de la Universidad de y darle reforma a esta facultad y su aspecto positivo, desde luego, no otros aspectos que mueren, que mejor ni digo. Entonces, ella es especialista en dos cosas, básicamente, en filosofía política y en feminismo, en estudios de género. Seguramente, algunos de ustedes interesados en estudios de género ya la conocen, ya la han ido a mencionar. Y tiene un currículum muy importante en relación con estas áreas y estos temas. Fue coordinadora del área de filosofía política en el Programa Universitario de Estudios de Género, de aquí de la UNAM, que es un programa muy relevante realmente para la universidad, que participa en todas las cuestiones de género, no solo del país, sino también internacionalmente. Y ella ha participado de manera muy cercana en el FUEGEN, que se conoce como el FUEGEN, este programa. Por otro lado, es autora de varios libros, no me voy a detener en mencionarlos, ni una parte siquiera, ni una parte importante, porque no tenemos mucho tiempo y necesitamos el tiempo para escucharla. Pero sí quiero mencionar algunos. Uno de ellos es Construcción Democrática de Ciudadanía, diálogos con las organizaciones de la sociedad civil, que se publicó en 2008. Y es de otro libro que tiene que ver directamente con este momento, con esta charla, que se llama Perspectiva de Género, ensayo sobre feminismo, política y filosofía. Por otro lado, ha coordinado multitud de libros también. Y uno de ellos, aprovecho para hacer propaganda, uno de ellos se presenta mañana a las 12, aquí en la sala del Consejo Técnico, y se llama Philosophy of Globalization. Así más o menos viene el cartelito, que recoge, me imagino que está en inglés porque recoge autores de distintos lados, ¿no? No todos los artículos están en inglés, todos. ¿Todos? Ah, ok. Bueno, pues si quieren practicar su inglés, el tema es más actual que nada, filosofía de la globalización. Pero escriben profesores de aquí de la facultad, profesores de la UNAM, y desde luego yo sé que españoles también, y me imagino que pues de muchas partes. Ok. Bueno, pues entonces, los dejo con la doctora Grisela. Gracias, María Rosa. Bueno, este, algunos de los conceptos elogiosos es porque María Florina es una amiga. Somos colegas de hace muchos años, en esta facultad. ¿No digas con vos? No, no digas con vos. Y hemos compartido, pues muchas iniciativas, no solamente filosóficas, también políticas, existenciales, etc. Bueno, entonces agradezco enormemente el que, en esta importante iniciativa, que es justamente reflexionar sobre el movimiento del 68 y desde ópticas tan diversas como las que se incorporaron en esta cátedra, que ella preside, que ella organiza, junto con otros colegas, pues aprecio mucho el que se haya considerado, no solamente incluir justamente este tema, que en este caso sería el papel del feminismo, sino también el que haya pensado en invitarme para poder estar aquí con ustedes. Entonces, pues bueno. Están un poco incómodas las sillas, así que me levantaré y me enteré. ¿Necesitas... No, está bien. ¿Qué hizo? ¿O promulgó algo? Este... Por lo que no me gusten. Bueno. Bueno, yo les envié, a través de María Flor, algunas sugerencias de lectura. Y como ustedes pudieron apreciar, se trata de lecturas muy breves, y muchas de ellas testimoniales. Particularmente en el caso del texto de Sara Lovera y el de Lourdes Arispe. Me voy a referir también a algunos otros testimonios, que aunque no les sugerí la lectura, pues ahorita que se las comente, espero que les incite la curiosidad y las... con ustedes también para, de alguna manera, acotejarles. Y algunas otras reflexiones que también les propuse, entre las cuales estaría la de Francesca Gargalo y la de Estela Cerreta. Entonces, a mí me parece fundamental tomar en consideración una aseveración que hace precisamente Francesca Gargalo, que espero que hayan tenido oportunidad de revisar el texto que les propuse, en el que literalmente nos dice que no se podría sostener el que haya una derivación directa del feminismo de esa época, en este caso del feminismo en México, del movimiento del 68. Y creo que esa es una tesis importante a recortar, porque, aunque de alguna manera podríamos, junto con ella, suscribir la tesis de cómo el clima que de alguna manera generó el propio movimiento del 68, no solamente en México, sino en el mundo, fue, de alguna manera, un clima propicio que prácticamente, podríamos decir, incitó la incursión en la escena pública de muchas otras iniciativas, de muchos otros movimientos, de otros grupos, y en este caso particularmente de las mujeres identificadas con un ideario feminista. No hay, podríamos decir, un lazo causante que se empiece a establecer de manera inequívoca entre lo que fue el movimiento del 78 y lo que fue el surgimiento del movimiento feminista de lo que se suele llamar la segunda obra en el mundo, y en este caso específicamente en México. Incluso si uno hace los registros a nivel de la investigación historiográfica que se ha hecho al respecto, o algunas indagaciones que algunas hemos hecho a propósito de cómo se van tematizando ciertas problemáticas y cómo se va, de alguna manera, configurando un léxico propio desde el feminismo para abordar las cuestiones que le son características, lo que nosotros podemos apreciar es que prácticamente el registro de lo que conocemos como el feminismo en México de la segunda ola surge dos años después, en los 1930. Entonces, desde esa perspectiva, ciertamente lo que nosotros podríamos en este caso resaltar es el hecho de que no es el feminismo el que está presente dentro del movimiento del 68. Sí están presentes mujeres en muy baja proporción, por cierto, pero no necesariamente con un ideario comunista. Si nosotros partimos de la consideración de que cuando hablamos de feminismo esta es, más que otra cosa, una postura política, una postura política que, por supuesto, va de la mano con lo que puede ser una postura ante la vida. Evidentemente, esto implica como cuando se configura un ideario político, cuando se configuran banderas políticas afines o cuando se genera una plataforma política de acción y se diseñan estrategias, etcétera, todo eso supone acciones intencionadas, concertadas, organizadas, que de alguna manera van justamente encaminadas a darle forma a lo que podría ser precisamente ese tipo de ideario y ese tipo de programa de acción con los fines que le son correlativos. Entonces, visto desde esa perspectiva, el feminismo no es algo natural. Es algo que se asume de manera, podríamos decir, consciente e intencionada y desde luego comprometida. Porque es una causa que típicamente no solo en esa época y en épocas anteriores en donde hubo expresiones feministas, desde luego, sino incluso hasta la fecha suelen ser posturas que van de alguna manera a contrapelo de ciertos tipos de tendencias conservadoras, atávicas, prejuiciosas, etcétera, que de alguna manera visualizan al feminismo como algo anómalo, algo patológico, algo riesgoso, etcétera, incluyendo esto que escuchamos tanto en nuestros días es cuando las fuerzas más conservadoras, incluyendo la iglesia o la ultraderecha, etcétera, hablan de la ideología de género, como si fuese un engendro que lo único que busca es precisamente deteriorar el cemento social de las familias y de la buena sociedad. Entonces, visto desde esa perspectiva, se trata de un posicionamiento político que típicamente ha brevado contra corriente y que desde esa perspectiva ha dado una lucha hasta nuestros días y la seguirá dando seguramente en un ambiente hostil, en un ambiente poco propicio. Con todo, y que gracias al propio feminismo hoy día nos encontramos con una amplitud de miras de perspectivas, de criterio, podríamos decir, al que de manera muy sustancial ha contribuido a nuestras sociedades. Aunque no se suscriban posturas feministas, ha contribuido a parte de esa apertura y lo que podrían ser los alcances a veces malos, nunca estables, de sociedades democráticas. Porque algo que caracteriza también en este caso a una causa como la feminista son banderas democráticas. O sea, no es ningún engendro del mal que busque la destrucción de la sociedad. Lo que busca es una democracia consistente, congruente y radicalizada al punto de que alcance no solamente los espacios de la vida pública y política, sino los espacios de la vida y la vida pública. de la vida pública. Entonces, desde esa perspectiva, este dicho de Francia tiene cabal razón porque de alguna manera lo que nosotros nos encontramos es precisamente con un movimiento que, entre otras muchas de sus rasgos caracterizadores y en algún sentido podríamos decir de sus virtudes, el movimiento estudiantil del 78, el que no tuviese un marcaje podríamos decir o una identificación de carácter clasista o el que no tuviera una identificación sustancial con un ideario de izquierda sobre todo en su vertiente ortodoxa, dio la posibilidad de apertura como para que muchos otros sectores sociales se incorporaran precisamente a lo que fue esa lucha del 78. Entre ellas las mujeres y de manera particular las estudiantes pero también las académicas si lo vemos dentro de lo que sería nuestro ámbito universitario porque por supuesto que hubo también respaldo en determinado grado, en determinado sentido de otras mujeres que de alguna manera aunque fuese de manera no orgánica estuvieron acompañando docentes en cierto grado en cierta medida acompañando el propio movimiento. Este tipo de planteamiento hace que puntualicemos algunas cosas. Una, el que me remita yo incluso a leer ciertos enunciados, ciertas declaraciones testimoniales que nos dan algunas de las autoras que les propuse y que me parece que son pues prácticamente podríamos decir pruebas incontestables de cuál fue la calidad de la participación o de la presencia de las mujeres en este caso estudiantes dentro del propio movimiento. Pero también nos da la pauta para acorde con lo que les estaba yo mencionando hace un momento en el sentido de que el feminismo implica un posicionamiento consciente intencionado comprometido etcétera implica el hecho de que aunque ciertamente la presencia de las mujeres en el 68 no importa en términos cuantitativos fue un un hecho dado podríamos decir el que de alguna manera esa presencia participara colaborara se involucrara en determinado momento con el movimiento remotamente le podríamos llamar como una expresión feminista porque de alguna manera como toda causa en este caso lo decíamos consciente intencionada implica de alguna manera que haya una definición una identificación incluso una capacidad de nombrar ese lugar desde donde se está participando y lo que nosotros encontramos es que hay un vacío en ese sentido las mujeres que participaron no participaron como feministas participaron como compañeras de aula de otros compañeros en este caso estudiantes que de alguna manera con el ímpetu que tenía esta movilización incitó de alguna manera energías que crearon de alguna forma en alguna medida un campo de apertura de revuelta un campo podríamos decir de provocación que en todo caso fue el que suscitó y contribuyó a crear un ambiente propicio justamente para que surgiera propiamente hablando intentos de movilización feminista propiamente dos años más tarde por así decirlo entonces me gustaría leer pequeñas frases de mis doctoras como para que nos hagamos cargo de esto que les estoy planteando hay algunas feministas pioneras de esta segunda ola que pues no solamente en entrevistas sino también en escritos o a través de iniciativas organizativas y políticas que fueron registradas por la prensa etc han dejado huella y de alguna manera queda registrado justamente lo que había sido ese papel podríamos decir de protagonistas de esa segunda ola del feminismo mexicano y al cambio del siglo cuando colaboraba efectivamente en ese cargo que mencionó Maris Flores en el entonces programa universitario de estudios de género que hoy ya es un centro de investigación es el CIEC quisimos hacer un balance justamente del feminismo en México a propósito de ese cambio de siglo y entonces tuve la oportunidad de invitar a algunas de esas mujeres que habían participado precisamente en ese momento en lo que fueron los albores del movimiento feminista de la segunda ola en el texto de feminismo en México donde aparece el artículo de Lourdes Arispe que tuve la oportunidad para mí muy preciada de coordinar hay un texto precisamente de Marta Severo donde reflexiona sobre una fecha emblemática de lo que es la noción o la concepción de la mujer en nuestra cultura y que lleva por título 10 de mayo o sea porque las mujeres pues bueno somos madres no somos activistas no somos políticas y menos en ese momento las estudiantes estaban en posición de asumir podríamos decir ese tipo de rol entonces en otras tantas entrevistas que da Marta Severo y que son recogidas por la revista Debate Feminista concretamente esta frase que ahorita extraigo aparece en el número 12 de la revista de Debate da su testimonio de lo que fueron los albores de esa segunda ola del feminismo en México ella tuvo oportunidad de viajar a esta por cuestiones de estudios de ella y del esposo vivió unos años en Estados Unidos luego regresó volvió expresamente en 1970 en septiembre de 1970 perdón en agosto de 1970 a presenciar la movilización que se estaba llevando a cabo allá del movimiento de liberación femenino el WL y que tenía por motivo podríamos decir de esa movilización el conmemorar el 50 aniversario del sufragio femenino en Estados Unidos fue muy conmocionante la experiencia de esa movilización multitudinaria y la radicalidad de sus discursos y de sus planteamientos que le llevó al mes siguiente en octubre a escribir un reportaje que apareció precisamente en el suplemento de México en la cultura en la revista siempre que en ese momento estaba a cargo de Elena Poneto y esto dio lugar a que de allí surgieran a partir de los 70 podríamos decir que este fue un disparador ese es el testimonio de haber presenciado esa movilización que le llevó casi en automático a regresar a México a convocar a otras amigas colegas etcétera para tratar de emular una experiencia semejante a la que se estaba viviendo en los Estados Unidos y de allí van a surgir varias iniciativas que ahorita les refiero de manera muy escuta pero lo interesante es que la propia Marta en ese texto que les menciono resalta algo en lo que van van a coincidir algunas de las otras voces de las que ahorita vamos a hacer mención como la de Salvo y la de Sarispo y lo que comparten de algunas maneras cada una en su propia trayectoria es una experiencia de participación en el movimiento estudiantil de 68 pero que tienen una nota común y es cuál fue el carácter de esa participación entonces la cito textualmente ella comenta que ya tenía experiencia podríamos decir, de activismo apoyando movimientos como el magisterial el de telefonistas o habiendo estado en el propio movimiento del 68 y entonces resalta el tono de su declaración porque nos dice parecía que ellos o sea, lo mismo los maestros los sindicalizados, en este caso telefonistas los propios estudiantes parecía que ellos tenían razón para organizarse y tenían una causa y aunque había presencia de mujeres ellas solo contaban como apoyo solidario como infraestructura para que lo importante ocurriera o sea, de alguna forma lo que nosotros podemos allí apreciar no es simplemente una presencia testimonial por supuesto que se involucraron en el activismo propio al movimiento participaron en toda una serie de tareas pero nunca tuvieron un papel protagónico en sentido estricto aunque por supuesto hubo algunas excepciones de las que por fortuna va a haber ocasión también de que las escuchen de manera directa en próximos días pero en donde no necesariamente fueron mujeres que estuviesen identificadas con un ideario feminista en sentido de que acaban entonces en ese sentido es decir que la presencia había sido la de apoyo solidario la de ser infraestructura para que ocurriera lo importante de alguna manera lo que destaca es ese papel podríamos decir subsidial de las mujeres que ha sido la característica constante a lo largo de la historia de las mujeres o sea no le faltaba no le faltaba razón a la propia Simone de Beauvoir cuando escribe su texto con aquel título emblemático de El segundo sexo efectivamente se está en una posición subsidiaria sistemáticamente ella hace una reflexión filosófica profunda en donde prácticamente pareciera que de lo que nos está dando cuenta dentro de su enfoque fenomenológico existencialista incluso psicoanalítico etcétera es el hecho de cómo parece que las mujeres precisáramos de la mirada del otro y del reconocimiento del otro para constituirnos en sujetos pero en sujetos subsidiarios entonces visto desde ese ángulo de alguna manera lo que nosotros podríamos decir las estudiantes las académicas etcétera que participaron en el 68 replicaron en buena medida ese tipo de pauta ese tipo de papel y agrega a esa declaración algo interesante cuando ella nos dice que parecía que esas otras agrupaciones esas otras iniciativas esos otros movimientos tenían una causa para organizarse justamente lo que ella agrega es la diferencia con las mujeres es que al parecer sus problemas pertenecían al ámbito de lo privado y entonces poderle dar cause a un lema que fue crucial dentro del feminismo de la segunda ola que es el lema propuesto por Kate Millett en su texto de la política sexual de lo personal es político justamente lo que dice Marta Cedero es bueno pareciera que estábamos en un ámbito adverso poco sensible como para que nosotros pudiésemos canalizar la tematización de ese tipo de problemáticas que vivíamos como un asunto de interés público como un asunto de interés político como un asunto de relevancia dentro del propio movimiento en este caso por ejemplo de estudiar entonces en ese sentido lo que nosotros vamos a tener es un tono similar en las declaraciones que hacen algunas de nuestras protagonistas del feminismo de esa segunda ola si nosotros nos damos por ejemplo el texto de Sara Lovera Sara Lovera una periodista verdaderamente muy destacada además promotora y directora de aquel suplemento tan significativo que fue el de la segunda jornada que por años se publicó lo que dice Sara Lovera y también la cito en el texto que les envía la liga es el del feminismo mexicano a propósito del movimiento del 68 dice vivir como feminista me abrió mil ventanas mil puertas mi pensamiento se ha ido dedicando en democracia y más adelante el movimiento del 68 del que surgieron las dirigentes del nuevo feminismo me dio muestras para distinguir entre la igualdad y la desigualdad entre la justicia y la injusticia y lo que quiero resaltar porque hay una similitud con lo que leíamos hace un momento declarado por Marta Acedero es lo siguiente como su participación fue en calidad de protegidas por los chicos en la cocina del movimiento y agrega y hubo muy pocas dirigentes ¿de qué? hubo muy pocas dirigentes pero sobre todo me parece que este enunciado es clave es decir fuimos protegidas por los chicos o sea claro que hubo un vínculo de solidaridad muy significativo en la experiencia de quienes participaron en el movimiento del 68 y de alguna manera hubo prácticamente podríamos decir una acogida solidaria por parte de los jóvenes que tenían una presencia mayoritaria en filas del movimiento pero este añadido que ella plantea el estar en la cocina del movimiento pues no era solamente metafórico es literal o sea de alguna manera la experiencia que muchas de las que participaron en ese momento dan cuenta es justamente como bueno estuvieron indudablemente activas en el boteo para recabar recursos para los desplegados las mantas etcétera estuvieron más que activas en la elaboración en el niñógrafo etcétera para elaborar pues muchos de esos panfletes que se repartían etcétera y estuvieron en la cocina porque bueno pues en muchos momentos hubo que pernoctar dentro de las propias separaciones universitarias académicas en el caso del poli etcétera y participaban en esas tareas propias a nuestro sexo o sea la cocina que en este caso es también las bambalinas preparando lo que decía la propia Marta Cerbero como parte de la infraestructura para que ocurra lo verdaderamente importante entonces me parece que ese tipo de cuestiones no las podemos obviar porque de alguna manera respaldarían precisamente esto con lo que iniciábamos cuando Francesca Gargalo habla de que no hay una derivación directa del movimiento del 68 y lo que fue el despunto del propio feminismo y lo remato con una referencia también en este caso del texto de Lourdes Arispe que también enviamos en el que ella pues da cuenta en un momento dado del contexto podríamos decir sociocultural de la época de manera con unas pinceladas porque es un texto además muy breve da cuenta de lo que eran los usos y costumbres propios a la época y en ese sentido de lo que implicaba ser mujer precisamente en ese momento en donde dice a las mujeres se nos mantenía en un mundo privado abandonaron los oscurantismos machistas religiosos y sexistas por ello es que su testimonio es muy notable porque justamente lo que nos dice es se fracturó esta sociedad monolítica en 1968 con el movimiento estudiantil en el que por primera vez las jóvenes levantamos el rostro pero nos quedamos mudas porque vino después el 2 de octubre ella comenta incluso en términos biográficos como al poco tiempo ella va pecada a la tierra etcétera tiene conexión con lo que era la movilización feminista en Inglaterra y cuando regresa justamente una de las cosas que ese tipo de experiencia le permiten constatar es que incluso iniciativas gubernamentales como habría sido la apertura democrática justamente dice les parece que tenía por destinatarios a los hombres exclusivamente y entonces vuelvo a citar dice las estudiantes que habíamos compartido ideales manifestaciones y persecuciones seguíamos siendo invisibles lo que muestra agrega que éramos desiguales para todo lo demás pero iguales cuando se trataba de represión desaparición tortura y asesinato en nombre de la paz social entonces eso le permite a ella disinterpretar que este tipo de experiencia sería parte de lo que explica por qué de las primeras formas de organización feminista fueron los pequeños grupos los grupos de autoconciencia no la participación política abierta en partidos políticos etc sino una forma podríamos decir de auto-reconocerse de dialogar con otras mujeres de compartir experiencias y de cobrar conciencia de que muchos de sus problemas que existencialmente les hacían mella en su vida individual no eran problemas individuales eran problemas compartidos por todas las mujeres eran problemas sociales acorde con estos marcos socioculturales propios a la época incluso el otro día le comentaba yo precisamente a María Flora a propósito de esos tiempos y nuestras experiencias personales yo era estudiante en la prepa 7 estaba en segundo grupo y de los primeros planteles que fueron atacados fue la prepa y mataron al hermano de una compañera y en ese momento el plantel se cerró y nuestros papás nos encerraron en nuestras casas y entonces esa especie como de imposibilidad de romper las prohibiciones etcétera pues a muchas jóvenes nos impidieron participar lo cual tratamos de compensar con cientos de horas de asambleas cuando llegamos a tiempo años más tarde no simplemente es este bueno entonces lo que va a resultar muy significativo es que romper de alguna manera todo ese tipo de restricciones todo ese tipo de marcos que nos sujetaban de alguna forma no fue una tarea fácil y en todo caso lo que me parece que es un punto de coincidencia prácticamente de todas las mujeres que como observadoras vimos transcurrir esos acontecimientos o como participantes quienes tuvieron la ocasión de hacerlo el punto de coincidencia es que fue ese clima podríamos decir libertario con con aires emancipadores y con un impulso democratizador que fue característico del movimiento estudiantil lo que contribuyó en buena medida a crear un piso por lo menos si no plano por lo menos un piso que habría alternativas justamente para que se dieran movilizaciones como en este caso fue la movilización feminista entonces en ese sentido si nosotros nos preguntamos por el papel del movimiento del 68 y el movimiento feminista a lo que nos tendríamos que remitir es al clima el clima emocional el clima ideológico el clima político que de alguna manera abrió esa movilización como fue la movilización estudiantil y de ahí en adelante prácticamente lo que nosotros podríamos decir es como cualquiera de las iniciativas que en ese suelo propicio surgieron pues hubieron de trazar su propio camino hubieron de trazar su propia agenda y desarrollar pues conforme a sus propias experiencias y tropezar con sus propios errores y corregirlos para de alguna manera encauzar lo que en este caso habrían sido los propósitos de cada uno de estos experiencias en este caso incluso lo que me gustaría por ejemplo resaltar es el hecho de que ustedes lo habrán escuchado reiteradamente a lo largo de las sesiones de esta cátedra como y también de muchos escritos que se han hecho a lo largo de estas décadas como se le atribuye en determinado momento al movimiento del 68 podríamos decir un protagonismo en lo que serían los avances democráticos en el mundo y en nuestro país en específico y sin duda es el caso pero resulta que la causa democrática que podría parecer que de manera incontestable tiene pactas muy específicas y muy propias que cualquiera que se identifique con ellas no puede más que compartir en el caso del movimiento feminista implica una lucha democrática podríamos decir con sello propio y con tareas mucho más arduas porque parte de la democratización que de alguna manera por la que se pugnó desde los 70's fue podríamos decir revolucionaria ¿a qué me refiero? cuando en un pliego petitorio como el del movimiento estudiantil nos encontramos con reclamos con demandas en las que ciertamente la palabra democracia nunca aparece sin duda lo que nosotros vemos que lo que subyace a cada una de esas demandas es justamente la exigencia de que se haga valer lo que nosotros conocemos como democracia que en este caso es el espacio para el ejercicio de las libertades el espacio y la exigencia cabal para que se aplique la ley el espacio para que las diferencias se procesen civilizadamente dialógicamente a través de la negociación etc y fue eso justo lo que no tuvo el movimiento lo que nosotros vimos con el movimiento fue que ante un llamado a que se cumplieran con los conceptos democráticos la respuesta fue la represión en ese sentido podríamos decir que de alguna manera el movimiento estudiantil que no enunciaba la palabra democracia por lo que estaba afortunando era reconozcanse nuestros derechos como integrantes de un orden público respétese nuestras iniciativas y atiéndanse nuestros reclamos o sea no había nada de revolucionario si así lo queríamos ver y no había nada de revolucionario porque de alguna manera lo que estaba ese pliego era convalidando el reconocimiento de un orden institucional y pugnando en todo caso porque se cumplía precisamente los pilares que sustentaban a ese orden institucional pero si nosotros tomamos en consideración que se trata de un contexto en donde lo que caracterizaba a nuestro país eran precisamente todas estas formas podríamos decir autoritarias todas estas formas incluso sustentadas en términos culturales podríamos decir por este tipo de marcajes patriarcalistas machistas etcétera e incluso toda esta concepción en términos culturales de cómo la condición de persona pues estaba en posibilidad de asumir en calidad de adultos o sea de acuerdo con los marcos culturales de la época el estatus de los integrantes de la comunidad social era o el de ser menores de edad o el de ser adultos y ese rango sociológico que en este caso era el de la juventud pues prácticamente estaba como descolocado dentro de los marcos culturales de la época entonces resultaba de alguna manera disonante y en ese sentido sí revolucionario que un grupo de imberbes que no tenían madurez ni experiencia etcétera estuviesen haciendo ese tipo de reclamos incluso de diálogo con unas autoridades como las autoridades en turma era revolucionario eso pero el meollo podríamos decir de la ley en este caso de lo que contenía el propio desplegado el propio pliego era democrático conservador en ese democrático por así decirlo entonces es esta otra beta podríamos decir como si se tratara de corrientes profundas que de alguna manera acompañaron a lo que aparecía escrito es este tipo de corriente profunda que esa sí estaba simbrando de alguna forma los pilares que sostenían a nuestros patrones sociales culturales de la época los que resultaron verdaderamente provocadores y propiciadores en un momento dado de múltiples oportunidades sabemos además aunque los medios de comunicación y con mucho habrían alcanzado los cánones los cánones de revolución de la comunicación que hoy conocemos pues había de alguna manera conocimiento aunque fue escaso de lo que estaba ocurriendo en otras partes del mundo en donde había una especie de feliz sintonía por así decirlo dentro de lo que fueron las movilizaciones en muchos otros países en el mismo marco temporal entonces visto desde esa perspectiva lo que nosotros veríamos tendríamos es como toda una serie de experiencias más que locales incluso podríamos decir internacionales cumplieron una función por así decirlo de contagio de contagio que fueron susceptibles de ser incorporadas muchas de esas vetas a lo que serían las causas que se enarbolaron dentro de nuestro contexto nacional y ¿por qué estoy diciendo esto? porque cuando de manera declarada se empiezan a manifestar expresiones que les mencionaba hace un rato es en los setentas es porque había ya este clima de alguna manera que había roto con ciertas amarras ciertas resistencias y había como dice muy bien allí López Agrius que habíamos levantado el rostro y como dice Sara ese tipo de experiencia aunque estuviésemos en esa posesión subsidiaria de poder colegir que lo que vivíamos no era natural de poder colegir la diferencia entre la igualdad y la desigualdad de poder colegir que con todo lo apreciable que pudiese ser la protección de los chicos o sea de los compañeros estudiantes estábamos en una posición protegidas no como algo que de alguna manera implicara una disposición actitudinal autónoma en sentido estricto incluso si ustedes han escuchado testimonios que muchos de ellos han quedado expuestos a lo largo de este año de conmemoración muchas de las personas que participaron incluyendo algunas de las líderes lo que comentan es que sus familias no sabían que estaban participando algunas de ellas pues aprovechando que su familia vivía en alguno de los estados aledaños y aquí pues prácticamente estaban solas entonces fue precisamente esa suerte como de escapada de las restricciones de las prohibiciones etcétera la que había permitido levantar el rostro bueno ahorita recordaba precisamente por las conmemoraciones del 68 mientras que un año se abrió es un espacio para el buzón buzón del 68 en una de las declaraciones o más o más bien anécdota de las personas que vivieron en ese momento era una mujer pues ya mayor y que dice que ella estudió enfermería en ese momento y que ella estuvo en una de las bueno creo que trabajaba no sé si estaba haciendo su servicio social como enfermera en la en ¿cómo se llama? en la cárcel esta de ¿Santa Marta? no ¿en 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 entonces? entonces dice que uno o sea que varios les tiraban como la mano para entregarle un papelito con el teléfono de sus familiares para que se comunicara con ellos y que ella avisara que estaban bien ¿no? y ya dicen que al pasar bueno ellos tenían este como que como marcado que no se no se acercaran a estas personas ¿no? entonces ella pasó pasó derecho ¿no? o sea no les hizo cargo a los chicos y ella con la voz quebrada en este mensaje decía que estaba muy arrepentida que que sentía mucho este mucho remordimiento pues arrepentía de no haber hecho algo ¿no? algo más por estos chicos que ella se vio limitada como mujer a no participar ¿no? entonces como que sí me simbró mucho su el buzón que ella dejó ahí en Redunam y pues más allá de juzgarla decir ay pues ¿por qué no tomó el papelito? ¿por qué no llamó a sus familiares a estos chicos? o sea el trasfondo que esto tiene ¿no? o sea el papel de las mujeres que también se vio limitado de alguna manera yo creo sí, sí incluso si tienen la oportunidad en Youtube hay un video testimonial de de Pablo Gómez que precisamente comenta algo muy similar pero en términos positivos porque gracias a que o del ministerio se acercó de manera sobreficia y le dijo que le dictara el teléfono de su familia fue que la familia de Pablo Gómez supo que no estaba muerto sino que estaba en algún lugar entonces hubo experiencias distintas pero efectivamente las restricciones eran como les decía yo hace un momento y disculpen el numerito que les hice eran tal cual o sea en mi propia familia mi hermano que estudiaba en el poli el círculo participaba nada más le decían que se cuidara a las mujeres no nos lo permitieron bueno entonces de alguna manera lo que nosotros vemos era lo que eran las limitaciones las restricciones de la época el que surgiera con el ímpetu que surgió precisamente en el propio movimiento feminista además identificándose con banderas verdaderamente radicales para la época y lo que yo les estaba mencionando justamente a ese respecto es el papel que había tenido esta suerte de contagio propio a la época que posibilitó el tener cierto acceso a muchos de los acontecimientos experiencias discursos expresiones este incluso representacionales literarias que se yo que se estaban dando en muchas otras partes del mundo y que de alguna manera fueron como una para inspirar algunas de estas iniciativas entre ellas la del feminismo en México concretamente les mencionaba yo al inicio como en el 70 Marta Acevedo va a presenciar esta manifestación y es tal la conmoción que el entusiasmo que le genera que viene y contagia a otras tantas mujeres jóvenes universitarias para de alguna manera generar iniciativas propias a este respecto y esas iniciativas lo que quiero que vean ustedes es en contraste lo que estaba ocurriendo en otros países o lo que se intentó de alguna manera en México de la época en Estados Unidos no solamente se estaban dando este tipo de movilizaciones incluso había habido movilizaciones multitudinarias de casi 50 años en 1960 la instancia oficial correspondiente de alimentos y drogas etcétera había autorizado el uso de la píldora anticonceptiva se empezaba a generar una literatura de carácter feminista había el propio gobierno de Kennedy una de las cuales fue precisamente una comisión promotora precisamente de lo que eran los derechos de las mujeres encabezada por la vida de Roswell incluso se estaba generando una verdadera revolución podríamos decir en Estados Unidos en aquel momento al punto de que en 1969 en la Universidad de Cornell se empieza a impartir cursos con valor particular sobre estudios de la mujer entonces estamos de alguna manera presenciando podríamos decir un clima en el que no solamente circulaban ideas como las que en su momento pudo haber escrito una Simone de Beauvoir en aquel texto del segundo sexo sino adquiriendo podríamos decir un lugar protagónico dentro de la lucha de las mujeres concretamente si mal no recuerdo en el 63 o 64 sale un libro que cuya autora es Betty Friedan ella había estudiado psicología pero bueno pues como se casó se desconocía etcétera y ya luego se dio espacio para de alguna manera retomar su profesión y el texto que ella escribió es en el 63 y en ese texto lo encuentro en las bibliotecas o en la red en ese texto ella con base en toda una serie de entrevistas que le hizo a un número importante de mujeres llegaba a una conclusión la incomodidad que vivían las mujeres norteamericanas particularmente clase media que fue a las que ella entrevistó y encontraba que había una suerte de síndrome que acompañaba la vida de estas mujeres y ella las denomina con este nombre enigmático que era ese mal que no tiene que no en qué consistía ese mal que no tiene nombre como un efecto de la posguerra en donde muchas mujeres durante el proceso bélico habían salido a llenar esos espacios vacantes que habían dejado los hombres que se habían ido al frente de batalla habían salido a las fábricas económico etc al término podríamos decir de esa experiencia se da toda una corriente política muy fuerte para intentar regresar las mujeres a sus hogares y todo esto va acompañado muy bien la norteamericana de lo que conocemos como el American Way of Life promovido por las revistas femeninas y por todos los medios etc que era la mujer feliz perfectamente acicalada cocinando con los instrumentos más modernos del momento para seguir cumpliendo con todas las tareas que le correspondían entonces en las entrevistas que hace Betty Friedan a muchas de estas mujeres lo que se encuentra es que la mayoría si tienen la oportunidad van al psiquiatra y reportan que no saben por qué pero sin motivo sin motivo les falta el aire o sin motivo sienten un desánimo que no les permite en muchos momentos salvo cuando llegan los hijos y el marido y no hay que más que atendernos etc ánimo para encontrarle sentido a la vida porque han cumplido cabalmente todas las tareas propias a su sexo y al término aunque tienen una familia feliz sana una buena pareja un buen estatus económico etc están profundamente satisfechas y la pregunta es ¿y esto es todo? entonces de alguna manera esto que es un lugar de depresión sí pues en ese momento incluso en términos médicos pues es ese mal que no tiene nombre porque de acuerdo con los cánones culturales es bueno pero de qué se quejan si lo tienen todo entonces de alguna forma lo que nosotros vamos a ver es que la propia Betty Friedan con ese texto y la Shulami Firestone empiezan a encabezar todo justamente lo que va a cuestionar son los cánones del destino de la vida de las mujeres que es precisamente ese encierro doméstico ese cuestionamiento a la posibilidad de que desplieguen en determinado momento una vida propia una vida propicia como es una distribución educativa de las tareas domésticas y de cuidado como para poder al mismo tiempo detener una familia si es en su elección pues tener también un desarrollo personal profesional etcétera entonces ese tipo de formulación a lo que está remitiendo es precisamente a una revolución una revolución que justamente lo que está cuestionando y aquí retomo lo que decíamos hace un rato a propósito de la democracia hay vetas específicas de la lucha democrática dependiendo de qué movimiento es en el que nosotros tenemos en nuestro poco de atención y para el feminismo no es nada más que se reconozcan que somos iguales en términos de derecho para las mujeres de alguna manera ese reclamo por la igualdad está significando un trastocamiento de las propias bases culturales que sustentan el mundo privado en el que típicamente habrían estado recluidas las mujeres y con toda la deriva y efectos que eso va a tener cuando intentan incursionar en el espacio público o el que de alguna forma hay toda una serie de resistencias no son las mismas oportunidades ni la calidad de las mismas son equivalentes pero sobre todo los obstáculos que hay que vencer en un momento dado en términos de que se estén poniendo en cuestión esas tareas propias al sexo ese destino manifiesto que supuestamente no tendríamos más que conformarnos a él y desarrollar nuestras vidas acorde con él mismo la temática es expresión justamente que Kate Millett plantea de lo personal es político porque si tuviera vías de comunicación directas entre lo que podía estar ocurriendo en la teoría y lo que estaba ocurriendo con una movilización como la de las mujeres en este caso norteamericanas eso es señalando es si lo personal es político y eso lo que está significando es que también en el espacio privado se juegan juegos de poder entonces de alguna manera lo que tendríamos es justamente que someter a que se están dando en todos esos niveles y que de alguna manera en lo que derivan es en formas de sujeción en restricción de libertades en censura y en prohibiciones en un determinado momento para muchas de las mujeres y por qué decía yo que si incluyese necesariamente vías y en este tipo de prácticas porque muchas de las tesis que después nosotros fascinamos mucho de nuestros filósofos como en este caso de Foucault respecto a los micropoderes etcétera bueno pues han de saber ustedes que por canales así sea paralelos si las feministas lo veníamos también de entender que en este caso son esos micropoderes que atraviesan todos los espacios de la vida en este caso de las mujeres y que de alguna manera están sustentados en los patrones justamente de la vida cotidiana y que luego no hacen más que replicarse y representar toda una serie de restricciones o limitaciones si hay el intento de incursionar una causa democrática por parte del movimiento feminista lo que se está planteando es una revolución radical democrática pero radical no sólo no sólo de la política institucionalizada sino una revolución radical de la vida cotidiana y bueno con una causa tan ardua pues nos topamos con que la lucha continúa y verdaderamente avasallantes y que de alguna manera nos muestran que se trata de una causa en la que no hay que cejar pero que puede ser mucho más ardua que cualquier reforma política o cualquier rediseño institucional que mal que bien algo se logra en ese otro terreno pero no necesariamente en el de la vida cotidiana entonces visto así es que con este tipo de fuentes de inspiración por parte de algunas de estas protagonistas que aquí les menciono y otras más que se dan a la tarea de encabezar lo que va a ser este movimiento feminista en México un ámbito tan absolutamente adverso porque lo que sigue prevaleciendo de alguna forma es no solamente esas políticas autoritarias pero que no solo se dejan sentir en lo que es la política oficial y que se dejó sentir de una manera tan cruda y represiva respecto al propio movimiento del 68 sino un autoritarismo difícil de trastocar de simbrar de debilitar pero un autoritarismo que no solamente estaba incerto sino porque no es necesariamente ya en Jaume pero no es un autoritarismo que solamente estuviese incerto en es un autoritarismo que deja sus secuelas en todos los espacios de la vida o sea cuando estamos hablando de esas formas paternalistas machistas etcétera de las que ejemplificamos aquí y algunos casos incluyendo el personal lo que nosotros estamos viendo es que bueno la voz del cabeza de familia esa no se cuestiona y la voz del o sea ese tipo de concepción vertical ese tipo de concepción autoritaria esa apelación permanente al principio de autoridad como argumento es algo que y a ellos sumemos pues ya las formas específicas que cobra ese tipo de verticalidad en su cariz decíamos patriarcal machista etcétera que ha hecho y sigue haciendo tanta mella portadores de significado femenino incluyendo todos los grupos de la diversidad entonces visto desde allí nos tendríamos nosotros que encontrar con las serias dificultades que de alguna manera encararon precisamente estas mujeres pioneras por así esas expresiones tuvieron las frutas norteamericanas por ejemplo en el 71 si mal no recuerdo se va a llevar a cabo una iniciativa para manifestarse un 10 de mayo en el monumento a la madre allí en las calles de Zulivan esa concepción tradicional de familia esa concepción de la maternidad como un único destino para la vida de las mujeres etcétera y se intentaba llevar a cabo una suerte de performance es un testimonio que también deja Marta a ser algunas publicaciones de la época sino que luego lo retoma y lo reproduce el debate feminista y como desde el 68 no había vuelto a ver una manifestación en la vía pública pues consideraron que era pertinente ir a solicitar un permiso a las autoridades locales se les ocurrió el nombre de Movimiento de Acción Solidaria que decía todo y nada entonces no se identificaba como de qué iba tampoco es que le dieran la autorización en automático incluso querían hacer un performance con globos alusivos y se contaba con que iba a haber la presencia de personajes como Nancy Cárdenas entre otras o Amparo Choa o etcétera que finalmente decidieron no llegar porque se enteraron que la cosa estaba allí medio complicada difícil hicieron actos de presencia a muy temprana hora para evitar que hubiera policía porque les dijeron que no iban a contar con el permiso porque había que limpear y pulir el monumento para la fecha correspondiente con la de unas jóvenes en minifalda que iban a dejar una ofrenda floral que resulta que eran las representantes del concurso de Miss México entonces había cámaras de Benetisa y de algunas otras empresas así que tuvieron una con la que no contaban pero que bueno pues festinaron enormemente porque precisamente era lo que se necesitaba poder publicitar ese tipo de iniciativas ese tipo de protesta de la misma manera en el 72 si mal no recuerdo luego las fechas por ahí son tantas que le barren a uno y siendo todavía presidente se promulgó el día internacional de la mujer y se llevó a cabo aquí la conferencia mundial al respecto y entre los discursos oficiales quien tenía un cargo en aquel momento Rosario Castellanos leyó un texto un título muy provocador que se llamaba la negación una virtud loca digo por supuesto fue profundamente provocador era lo último que las autoridades esperaban de una y justamente lo que cuesta la la abnegación una virtud loca también si se meten a internet lo tiene registrado debate y desaparece el texto es un texto muy bueno y lo que hicieron algunas de estas mujeres que se habían organizado fue un contra congreso ¿sí? un congreso este independiente en donde se cuestionaba justamente esa el sesgo oficialista que de alguna manera se le estaba dando el tema y toda esa convertir en sede de un acontecimiento de tal índole porque no había en realidad a cabalidad un compromiso ni mucho menos de igualar las condiciones de vida y las oportunidades de las mujeres entonces en algún sentido incluso en su carácter prácticamente podríamos decir de performance de lo que nos está hablando es del ímpetu que podía haber tenido el movimiento en aquel momento pero el que sus formas de organización pues eran todavía falso el que no se contaba cabalidad incluso con un poder de convocatoria amplio el que no se tenía la posibilidad fácilmente de llegar a acuerdos respecto a tener una plataforma común y sin embargo lo que nosotros podemos encontrar entre las distintas algunas coincidencias respecto a algunas de las banderas entre las cuales podía estar por ejemplo el de reivindicar la bandera de al tratamiento punitivo contra el aborto el pugnar justamente por echar abajo esa forma de prohibición y de penalización debemos decir de la práctica del aborto incluso al paso de los años fue una de las primeras iniciativas que se dentro de la propia Cámara de Diputados para que fuese discutida dentro del Congreso algo que va a ser muy significativo además de una bandera como esta y que era justamente la de la lucha contra la violación y otras formas de violencia particularmente la violencia doméstica un cuestionamiento podríamos decir que podía tener distintos niveles de radicalidad dependiendo de las voces y los grupos a que nos familia tradicional y un cuestionamiento a esta concepción como insistimos de la maternidad como uno de los destinos propios de la mujer el hecho de que se empieza de alguna manera a extender el uso de la píldora hace posible precisamente el que se tome en consideración el que hay condiciones para discutir temas como el de una maternidad elegida o revisar a cabalidad lo que es el modelo de familia en donde de alguna manera cierto tipo de restricciones hacía que las mujeres estuviesen en los moldes constructivos del propio núcleo parental entonces este tipo de elementos van a dar pie a que incluso se lleguen a banderar algunos planteamientos que son ampliamente discutidos nacionales que era el de la libertad sexual el hecho de que no hubiese el riesgo inequívoco del embarazo al tener una práctica sexual extramatrimonial posibilidad y ahí llama la atención por ejemplo algo de lo que hace mención la propia Rurde Sarispe en donde ella misma refiere como este tipo de era objeto de debate y de debates convencidos y álgidos etcétera pero ella misma reconoce que no necesariamente había una correlación en lo que se discutía y lo que se vivía o sea de alguna forma de censuras de prohibiciones etcétera propios a nuestra cultura tan impregnada no solamente de estos marcajes que seamos paternalistas sino además de sesgo también religioso actaduras que sean fáciles de vencer y en todo caso lo que nosotros podemos ver es que aunque la práctica hubiese intentos de liberación sexual intentos propios de saber qué es lo que cada una de nosotras quería hay toda una discusión que continuó mucho tiempo y a la fecha y que de alguna manera lo que plantea es el lema de que quien es dueño de tu placer es dueño de ti no puedes decir que eres alguien realmente autónomo alguien que se ha apropiado de sí mismo y es el caso dentro de estas culturas conservadoras en las que estaríamos inmersos con distintos grados distintos randos y mucho más en esa época que se tradujo fue una conflictiva existencial de querer estar a tono con las pautas que la época de alguna manera marcaba a la juventud a la nueva sociedad a una izquierda renovada radical etcétera y al mismo tiempo seguir arrastrando este tipo de restricciones ¿alguien recuerda el nombre de la autora del cuaderno de Obrador? Gracias tiene una expresión muy afinada en donde dice nos veíamos presionadas a vivir a tono con las pautas del siglo XX cuando seguíamos sintiendo a tono con las pautas del siglo XIX ¿sí? ¿sí? es prácticamente un conservadurismo que en todo caso a lo que llevaba en determinado momento era a desplegar en algunos casos una vida a tono con el carga de culpa o de descolocación o en el caso en que no hubiese tal atrevimiento pues a vivir la sensación de que se estaba en falta o sea algo así como los preceptos santianos del deber ser que de acuerdo con una ética conservadora a lo que nos remitiría sería justamente la de preservar la pureza la virtud etcétera en ese momento hacer el amor se hará logera pero hacer el amor en esas condiciones de libertad de alguna manera implicaba en muchos casos violentarse emocionalmente conservadora en la que se había creado podríamos decir una estructura emocional bueno había algunos aspectos más que ahorita quiero comentarles desde luego pero me gustaría escucharlos a ustedes que seguramente tendrán comentarios dudas que quieran hacer a ver si es cierto necesito un abrazo y comentabas por ejemplo el hecho de cómo se reciclan incluso experiencias como en este caso puede ser conciencia que estaba respondiendo a varios motivos ahorita los enuncio pero digamos fue un primer intento ir posicionando lo que podrían ser como las señas de identidad del propio movimiento y tú comentabas que en algún sentido hoy día veríamos cómo se replican parte de esas de los 70's a nuestros días han proliferado las experiencias y las formas de organización y de vinculación con tantos otros grupos con tantas otras formas de organización con tantas otras estrategias de lucha y con tantas otras banderas y parece la confusión y se van desdibujando las banderas propias no porque la conclusión es la que se llegó después de haber vivido la experiencia de los pequeños grupos de autoconciencia organizarse e implicaba articularse no aislarse y lo que me preocupa en algunas de las movilizaciones actuales es que hay tal tal indignación y en muchos sentidos justificada incluso hasta en la forma en que se autodesignan algunas veces estos grupos como si fuera un mérito el aislarse el ser aislarse quizá es una primera expresión de resistencia de indignación de la propia revuelta etcétera pero lo que les puedo decir es que lo que ha ocurrido en la historia moderna contemporánea del feminismo y entender un poco de política y entender un poco de política implica vínculo con otros hombres señores jóvenes que se yo que no necesariamente son los enemigos sino que pueden ser aliados y eso no implica ese comentario que si me parece importante puntualizar retomando de alguna manera lo que a mí me parece es que podríamos equipararlo con este tipo de fenómeno del efecto de onda como vamos viendo cómo va generando su efecto lo que nosotros veríamos es todo el agua y genera podríamos decir esa especie de efecto un tanto podríamos decir caótico disruptor etcétera lo que está propiciando es toda una serie es una buena imagen para entender ese momento el propio movimiento del 68 en este caso en México parece que habría pero resulta que había condiciones que de alguna manera suscitaban ese rechazo a esas formas autoritarias represivas restrictivas en ese sentido podríamos decir que había motivos como para que hubiese alcanzado esas dimensiones y motivos que se fueron de alguna manera intensificando justamente por la respuesta tan absurdamente represora que se dio a ese propósito ¿sí? pero al mismo tiempo lo que nosotros podemos en donde muchos de las partículas muchos de los factores así como en el agua que estuvieron allí presentes que se hicieron presentes que se hicieron sentir etcétera de movilización ¿sí? que fue propicio para muchas otras causas entonces en ese sentido podríamos decir que de origen como a lo mejor incluso sus propios protagonistas algo así como cuando le entrevistan a un escritor o a un director de cine le dicen a ver yo intérprete y analista encuentro en su película tal no me di cuenta que había todo eso en juego pues algo parecido podríamos decir no había el propósito de una revolución cultural y tantas otras cosas y sin embargo esa esa trastocamiento podríamos decir esa fractura y respecto al punto que planteas lo que aprendieron en el transcurso es que sin merma de la relevancia que pueden tener las distintas causas hoy día dentro del ámbito de la geografía podríamos decir sociopolítica algo que aprendimos fue que nadie o la o el agente privilegiado de la historia o sea de un proletariado con una misión histórica a realizar a nuestras espaldas o cosas por el estilo lo aprendimos porque de alguna manera de lo que nos pudimos percatar es de que junto con nuestra causa colaboración por solidaridad por sinergias etcétera han surgido tantos otros movimientos que cada uno contribuyen o intentan contribuir a cambios para crear sociedades verdaderamente plurales y democráticas que en todo caso nosotros una de esas fuerzas una de esas presencias una de esos agentes que tendríamos precisamente una tarea sustancial a realizar pero no ni con la historia ¿sí? esa es una y la otra sin embargo aunque no aunque parezca que me contradigo este no necesariamente es el hecho de que esa pretensión de revolución de la vida cotidiana que cada paso que se intenta en esa línea tiene un sello inequívocamente revolucionario y cosas del estilo pero tiene un sello verdaderamente revolucionario porque tras tocar lo que son usos costumbres etcétera podemos decir que es lo más de eso ¿quiere más otra pregunta? sí, claro que sí a ver compañera bueno, quería saber ustedes que tienen como esta red de aquí a las mujeres que participaron en testimonios de las mujeres que estudiaron la producción de la gráfica del 38 en la academia de San Juan y qué papel se les dio si se les permitió producir en qué condiciones ellas si producían o no se les permitió producir porque nada más he visto de las últimas exposiciones y aún así le dan un papel muy corto en esos videos incluso realizados en el mismo yo no tengo datos exactos al respecto pero lo que sí te puedo decir porque ese es otro de los síntomas de lo que les en que si bien hubo esa presencia de mujeres en Caris decíamos no reivindicado no reconocido a cabalidad incluso por los propios protagonistas del movimiento en este caso hombres y parte de esa huella es que hay historiadoras y tú no me dejarás mentir aquí tenemos una historiadora feminista hay relativamente recientes relativamente recientes se han dado a la tarea precisamente de reescribir la historia se han por parte de la UAM entre otras entre otras ha intentado reescribir la historia y archivísticos etcétera hacer ese registro que de alguna manera parece que había quedado como borrado oculto de la presencia de mujeres conmemoración en la que ha habido tantas iniciativas y se han publicitado tantos documentos y videos etcétera testimoniarán algunas de las líderes que vendrán en próximas fechas una de las cosas precisamente que vivieron es como muchas de ellas que pues sufrieron la suerte que sufren las mujeres presas más allá de lo que viven las mujeres presas que fue el abandono o sea nosotros vemos por ejemplo como prácticas típicas como a los delitos los asesinos seriales o los ladrones consumados o que se yo casi siempre la familia los sigue acompañando la pareja los sigue acompañando los sigue asistiendo el abandono que padecen las mujeres presas es un claro síntoma de lo que representa ser mujeres en nuestras sociedades y sobre todo en esa coyuntura en esa condición lo que ellas dan es precisamente como así como no se reconocía que los que estaban en el reclutero eran presos políticos bueno a ellas ya no les dábamos el estatuto de entonces bueno pues eso vendría a ser como una especie de referente para que había pasado con quienes participaron activamente en la gráfica del 68 seguro que las hubo pero el registro está por realizarse a cabalidad y mencionó por fin de lo que dicen yo no sé si soy pesimista no sé pero no sé pero no sé no sé o si bien es porque tenemos que escuchar los hombres o incluso mujeres decir comentarios sexistas o incluso misóminos pero pienso que simplemente no es que realmente está ocurriendo y yo pienso que una evidencia de eso cuando Trump llegó a la presidencia que más bien lo que pasó es que destapó todos los problemas todos están muy impactados y lo que pasó es que destapó un problema que existía en Brasil desde mucho tiempo y yo pienso que pasa lo mismo aquí por ejemplo aquí hay una reforma laboral y favoreciendo a las mujeres y me acuerdo que en el anuncio decía el narrador porque sabemos que las mujeres quieren que las cosas sean más fáciles para ir lanzar una botella a la televisión porque es una tontería eso no es lo que ninguna mujer quiere y precisamente por ese tipo de 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 comentarios este queremos que haya preferencia en nosotros y eso es donde yo si me pongo un poco a esa de políticamente correcto porque también nos permite a las y los que somos feministas responder con el doble de fuerza y tratar de corregir esos no sé si terminaste claro ya terminaste si este bueno no no estoy reivindicando estrictamente lo políticamente correcto como comunicación política reivindicable sin más no de ninguna manera ya ya incluso ahorita olvidé en qué contexto fue que aludí al término pero ciertamente parte de lo que es cuestionable podríamos decir de ese tipo de práctica es el que pareciera que se asume en términos podríamos decir un término de comunicación una determinada una determinada forma de autolimitación en cuanto a las formas de expresión que acaban en determinado momento tener un termómetro que nos permita como dirías tú donde están precisamente los problemas que siguen vigentes donde están las prácticas las ideas de alguna manera hacen mella en términos prácticos en lo que es la calidad de nuestras vidas y en lo que serían las aspiraciones para alcanzar niveles desde igualdad y de yo en todo caso lo que rescataría en determinado momento es el hecho de que parte de la labor que ha tenido el movimiento femenino crear una conciencia de temas que antes ni siquiera eran temas ¿sí? porque como estaban entonces de alguna forma resultaba algo que ni siquiera se tenía que justificar que se reproducía felizmente sin obstáculos y de alguna manera creo que la lucha y el discurso feminista y la crítica feminista lo que ha logrado en un momento dado es a muchos de esos problemas darle nombre a muchas de esas defensivas agresivas que sistemáticamente se ponen en práctica y se ponen a circular entonces digo no son jóvenes pero si leen por ahí tendrán registros que les permitan recuperar esa información cuando se estaba discutiendo toda una serie de reformas al código legal al código civil y penal para tipificar precisamente la violencia de género y específicamente el feminicidio y entonces uno de los puntos por ejemplo que se dio a la discusión incluso en el pleno fue el que el marido forzara a la esposa a tener sexo cuando ella no tenía deseo de y entonces los congresistas más renombrados como Fernández de Ceballos ¿sí? les salió así como con una naturalidad como diciendo ¿cómo de que yo no puedo disponer de cuándo tener sexo con mi mujer? ¿sí? allí no hubo lo políticamente correcto efectivamente allí lo que salió a renucir era que lo que se estaba discutiendo es que por medio es persona no es un objeto no es propiedad del marido y no está a disposición de cuando a él le venga le venga el gana y que tendría que consultarse su disposición o su voluntad entonces visto desde esta perspectiva lo que todo este tipo de lucha habría sacado a relucir que no tenemos voz incluso respecto a nuestro cuerpo pues bueno sale allí y se hace el prejuicio la naturalización sino incluso podríamos decir la impropiedad y la impropiedad no porque estemos defendiendo sin más lo políticamente correcto dentro de esa cultura machista las mujeres no son personas son cosas entonces a destacar o sea parte de las grandes podríamos decir causas porque lo que nosotros tenemos yo les pinté solamente nosotros pensamos en el feminismo contemporáneo que era parte de lo que me habían pedido que hablar y que ya no llegamos este de alguna manera lo que nosotros tenemos es cómo de una cantidad de temas y de una diversidad de problemáticas que ha requerido cada vez más podríamos decir perfiles de profesionalización formas de intervención que permiten en un momento dado ver la interseccionalidad entre lo que son marcajes de clase de raza de religión además de las sexuales y las de género y entonces todo eso ha enriquecido y ha complejizado de una manera tal la agenda feminista aunque sea unas pequeñas pinceladas de todo de todos esos temas pero solamente quisiera rematar con una cuestión porque de cariz democrático por las que se sigue empujando dentro del propio movimiento feminista con toda la diversidad por supuesto de voces de perspectivas lo que hoy estamos encarando en un momento dado es verdaderamente grave y hace que constatemos cómo esta luna es que cada vez enfrenta los retos mayores ante contextos como el contemporáneo con todas las secuelas que ha generado todos los efectos de precarización que ha desencadenado parece que parte de esa política que de alguna manera capitaliza o instrumentaliza las energías que podrían suscitar en un momento dado ese estado de cosas esa inconformidad para focalizarles en contra de todos los movimientos igualitaristas y entonces hoy día con lo que nosotros vemos es fuerzas no solamente propias a este nuevo marco económico político sino fuerzas que se alían podríamos decir a este tipo de política desde las fuerzas más conservadoras hasta los grupos de presión grupos empresariales sectores sociales conservadores ultraconservadores la iglesia etcétera en donde su foco de control fuese las políticas de control del cuerpo de las mujeres y entonces todas estas iniciativas que estamos viendo como reguero grandes logros grandes reformas que se han alcanzado a lo largo a lo largo de las décadas justamente para las políticas de igualdad de las mujeres las políticas para la apropiación de nuestra vida y de nuestros cuerpos se volvieran en donde todos los ánimos y las frustraciones sociales se canalizaron en contra a través de esas políticas de control de los ánimos de las